En el concierto que ofreció el pasado 20 de junio el Centro Artístico Musical de Moncada en el Palau de la Música de Valencia hubo una primera parte en la cual la banda sinfónica fue absolutamente protagonista. Una de las piezas interpretadas por el Centro Artístico Musical de Moncada fue compuesta por un antiguo director, el actual director de la banda municipal de Valencia, don Pablo Sánchez Torrella. Sánchez Torrella 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 Un paso doble compuesto por el director de la banda municipal de Valencia, Pablo Sánchez Torrella que en su época también fue director del Centro Artístico Musical de Moncada.